El día se celebra el Día Internacional de los Museos, motivo por el cual hemos acercado al Museo del Distrito de Hualmay, uno de los que tiene las puertas abiertas para los turistas y público en general y conocer un poquito más de la historia de esta parte del Perú. Vamos a hacer un recorrido, les vamos a mostrar todos los objetos que tienen, cerámicas, estatuillas de madera, telares y mucho más. Así es que vamos a hacer el recorrido para poderles mostrar y hoy celebrar el Día Internacional de los Museos. El Museo de la Municipalidad de Hualmay está en funcionamiento del 2014. Primero había otro local y a esta gestión nos hemos venido, lo que era el local de la Municipalidad, donde pueden encontrar todo lo que se ha hallado durante los trabajos de investigación en la zona arqueológica de los huacos. A ver si nos podemos hacer un pequeño recorrido, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Acá vemos unos cántaros en alto reglío, con unas figuras. Así es, ese tipo de decoración le llaman piel de ganso. Piel de ganso lo llaman. El narriacaque no se nota mucho, pero visto con especial, trabajo especial, es una fila de aves. Son decoraciones de aves, tres filas como es. Por el tiempo, claro, está así, hay que conservarlo mejor. La otra forma de decoración es la pintura. Sí, hemos visto, por ejemplo, este, ¿qué es? Un pelícano, ¿será? Aparentemente un pelícano. Aves marinas, y las formas de los vasos. Vasos que por el tiempo y características le llaman vasos chancay, otros vasos de lo que es la cultura Guaura, Guaura, Inca local o Lima. Bueno, por acá también a veces continuamos con el recorrido. Tenemos otras muestras, por ejemplo, aquí hay unos cántaros con unas figuras y colores también. Como, a diferencia de los anteriores, estas, las figuras tienen un mejor acabado. Ajá. ¿No? Entonces se entiende, se supone de que ya son, este, hechas en la última fase de la cultura chancay y la llegada de los incas, ¿no? Entonces han combinado. Las decoraciones siempre vamos a encontrar los mismos, peces, aves y figuras geométricas. Esto es porque estaban cerca al marco, ¿no? Claro. La zona arqueológica son 67 hectáreas, que son declaradas Patrimonio Cultural de la Cámara. Y también, de otra manera, también, este, representar las vivencias en estos cerámicos. En toda la zona, claro. No se descarta que incluso Huacho también es parte de la ocupación chancay. Por ejemplo, acá vemos otro, que es un cántaro, una botella, con una figura ya de una persona. La decoración en el cuello, o bollete, como le llaman ellos, es de un rostro humano. En otras, solamente han puesto incrustaciones. ¿Qué es lo que se llama?